Tres días después de su primera aparición oficial como futbolista de la Juventus de Turín, su nuevo equipo, Cristiano Ronaldo ha iniciado una gira por China. El astro portugués llegó ayer a Beijing para visitar una escuela de educación primaria y promover el fútbol entre los niños chinos. El calor húmedo de Beijing no impidió que el ídolo de los niños chinos visitase el país después de la Copa Mundial de Rusia 2018. Sin apenas mostrar signos de fatiga, el astro portugués inició su visita a China, la segunda en dos años. La única diferencia respecto a la anterior es que ya no viene con los colores del Real Madrid. Cristiano Ronaldo dijo que estaba encantado con su nueva etapa en Italia. Aunque participó en varios eventos, mostró especial alegría en su encuentro con los más pequeños. El futbolista luso jugó un partido con 90 niños de la Escuela de Educación Primaria de Hekou en Dinshi, provincia de Ganshu, cuyo campo de fútbol fue construido con lo recaudado en una subasta de botas de CR7. El jugador se mostró contento de promover el fútbol entre los jóvenes chinos. Tener la oportunidad de jugar allí es genial. Se trata de jugar bien, de lograr cosas importantes para el club y mis compañeros e intentaré que los aficionados italianos estén felices. Eso es lo que estoy buscando.